Bueno, creo que doña Rosa tiene algo ahí que compartirles y pues está bien, ahí vamos a escucharla. Yo les quería molestar, va, yo no sé de verdad si les toca el corazón, yo quería decirles que si, no sé, va, yo no es que les voy a decir que mira, yo no, si es la voluntad, es que yo necesito la puerta de mi cuarto. Ah, la puerta de adentro. Sí, no sé si, si me van a apoyar por eso, pero me da pena molestarlos porque me han ayudado bastante y me da pena molestarme así las personas porque, ¿qué dirán que yo pidiendo? Sí, lo que pasa es que me he dejado la puerta de mi cuarto y... ¿Quiere dejar el piso guardado donde nadie se lo llegue a quitar? No, no, no hay piso, no hay nada. No, es cierto, creo que Manitas de Sarai mandó a comprar la puerta del cuarto de las niñas mamá. Así es. Bueno, saluditos allá Manitas de Sarai, ella aportó la puerta del cuarto de ellas, pero sí es cierto que la puerta del cuarto de ellas no se colocó porque no hubo ninguna ayuda para ella. No se acuerda, pero miren pues, antes de darle la noticia, bueno, yo una vez voy a salir con las niñas, de ahí continuamos con este tema. Fíjense que de parte de nuestra amiga Teresa la mexicana, ella es mexicana, dijo que viniera a dar, vinieramos a darle la noticia, ¿verdad? A Don Hector y 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 a las niñas, que ella quiere mandarles a que vayan a disfrutar todo el día. Y es más, ya está mandó el envío para que vayamos nosotros, muchísimas gracias. Nos mandó para que fuéramos nosotros cinco de la familia y dentro del regalo es para que vaya Jenny Rosita y un acompañante, ya sea Don Neftalí o Doña Rosa, con gastos pagados, donde lo único que tienen que llevar es su calzoneta y nada más. Y eso sería, nosotros tenemos pensado hacerlo el día sábado, porque como solo atienden viernes, sábado y domingo, entonces queremos escuchar qué opinan ustedes como padres de ellas, ¿verdad? ¿Quién de los dos se va a ir? O si se puede o no se puede o qué van a decir ellas, ¿verdad? Si no quieren ir o les da miedo el agua o no sé, no queremos escucharla. A ellas dos, vamos a empezar primero con Jenny. ¿Qué opina Jenny de ir a Xocomil? Bueno, yo sé que Xocomil quizás no lo conocen, pero les voy a dar una imaginación. Es un lugar donde hay unos lugares altos, como a la altura de aquel palo más alto, que se deja venir uno desde allá. Pongum, al agua. O piscinas con olas. Pongum, como que estén en el mar, solo que es agua dulce. Pongum, se montan en una llanta y ahí no se ahogan, así se hace uno, genial. Y hay un río en medio, donde uno va ahí nadando, pero es un río mecánico, no es un río natural, es como que a puras bombas, a sus máquinas, motores lo hacen. Es un río mecánico, es un lugar muy bonito, para que se vayan a divertir el día sábado, que no hay clases. Pero, ¿qué opina Jenny? Pues, está bien. ¿Puedes nadar algo? Sí. ¿No te ahogás? ¿Seguro? Aunque la posa se te pase a esta altura. No. ¿No te ahogás? Es una buena, porque ya no tengo que andar yo, ya no tengo que andar con aquella pena yo de salvavidas. ¿Quién es? Para acá. Aunque sí tenemos que andar pendientes, ¿verdad? Pero cuando una niña o un niño puede nadar, es una ventaja, ¿verdad? Porque cuando alguien no puede nadar, ahí es peligroso. Es una buena. Y, Rosita, ¿qué piensas de eso? Pues, está bien. Y me alegra bastante, que yo nunca he ido allá, no conozco. ¿Puedes nadar? Sí. Bueno, mire, otra buena. ¿Y usted, pato, a dónde le ha ayudado a entrenar, don Mek? Sí, es que fíjese que ellas, en una posa que está aquí cerca. ¿A qué posa? ¿Que está allá? Sí. De hecho, hay unos patos que, plan, tirando, se están ahorita. Sí, es que lo que pasa es que ellas ahorita han aprendido a nadar en aguamanza. Aparte, cuando hay agua con presión, porque hay que darle presión a las manos para flotar. Entonces, donde, ya donde llega más del pecho el agua, ya les costaría más, porque afuera es cuando uno ya está arriba de la superficie, de la tierra o del cemento, como sea. Ya uno tiene que flotar por, con las manos. Pero, sí, ellas pueden meterse donde pueden todavía sentar, ¿verdad? Sí, sí. Al, al, de acuerdo a la capacidad de ellas. Sí, porque vieran que hay una, ahí hay una, una piscina de olas que yo me estaba ahogando una vez. Y esa piscina de olas también es bastante fuerte. Lo único que ahí hay dos salvavidas, miren, pendientes. Pero, es un lugar muy bonito. Y lo bueno es que ellas pueden nadar, igual que Christel. Christel es un milagro de Dios. Fuimos al río, mire usted, y la Draga había hecho una poza para poner una motobomba de riego en los cañales. Y todos embelezados, ahí acostados en la sombra, pero yo siempre estaba pendiente. Mire, yo estaba al otro lado de la poza cuando yo vi que solo hacía, hacía, ¿ve? Puro como un chuchito, ¿verdad? Uh, sí, un día. Y, un, salía. Me quedé viendo yo, así que, cuando vi que salió otra vez ahogándose, estaba la Christel. Y como una poza de derechas por retros. Sí. Cinco metros de profundidad. De dicha que yo puedo nadar. Donde la vi ni sentí a qué hora me crucé la poza y ¡pum! ya estaba sacándola. Allá está, mire, no es mentira, Vanela. Por eso dice ella que papas, sos mi héroe. Porque la rescaté, y si no la hubiera visto, ella estuviera enterrada ya hace como cuatro años, ya. Sí, parece que los niños hay que tenerlos pendientes, uno, están los mirando al frente de uno, están bañando. Pero, ¿sabe qué? En ese tiempo ella estaba chiquita y no podía nadar. Hoy hasta me gana, le cuento. Echame una puesta, me dice, debajo de agua ahí. Hoy salgo yo y ella, y va debajo, como que es gatillo, debajo de agua. Entonces, Levi también, gracias a Dios, puede nadar. Y como hay un río en la casa, ya han ido entrenándose. Pero la pregunta es, ¿qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Se va Doña Rosa con su calzoneta y su brasier de traje de baño? O se va Don Nectarlin, con su boxer ahí. Por ahí va, Don Nectarlin. Para mí que, como son hembritas ellas, ¿verdad? Puede ir la Doña Baja. Si ella quiere, pues puede ir. A divertirse bastante, porque ella se distrae. Bueno, a Don Nectar le da la chance a Doña Rosa. ¿Pero qué dice Doña Rosa de eso? Está bien, nena, porque ella ya rato está con canadilla a conocer. ¿Entendé a ir usted? Sí. A mí me gustaría que usted vaya. Sí, pero eso sí, yo les prometo de que yo iba a bañarme y no. Bueno, entonces tiene que decirle al policía en la entrada. O sea, I'm sorry, poli, pero yo no me pega mi esposo, tiene que decirle. Mira, pues, eso no es obligatorio. El que quiere se baña, el que no quiere no se baña. Pero yo le aconsejo que vaya a preparar con su calzoneta, porque de repente le va a pasar la de mi suegro. Fui, yo no me voy a bañarme. Lleve calzoneta, hombre, todo, hombre. Allá dan ganas de ver a otros. No me voy a bañarme. Pero vine yo y me eché dos calzonetas. Y una para mí y una de él cuando fuimos a San Lucas, al lago de San Lucas. Ya estando, viendo que todos se tiraban, ¿qué me dijo? Pablo, yo me quiero bañarme. Trajo calzoneta. No traje. Bueno, yo cargó una ahí, le dije, y se la puse y se bañó. Entonces, debería llevar una a su calzoneta por si aquello que le da ganas. No tirarse a los toboganes, porque Dios va, se nos va a desmayar ahí, ¿verdad? Pero por lo menos, unas piscinas pachitas que hay. Miren, pachas subo allí. Mi amor, una pregunta. ¿De algunas faldas así alicreaditas, si se puede meter uno a la piscina, sí? Pues las piscinas esas que están solo así, normales, sí. Sí. Ahora si alguien se quiere subir a un tobogán, si no, porque quieren calzonetas que deslicen. Porque si no, dejan de venir otro allá arriba y no ha llegado usted allá abajo todavía, se pasa llevando el que viene. Peligroso. Ajá. Entonces, sí, se va, doña Rosa. Sí. Buena noticia. Sí, le agradezco mucho, doña Teresa, que ella hizo la lánima de mandarnos gran ayuda para ella, para que los patogos se fueran a divertirse un poco. Ajá. Y yo también, ya rato, como yo, aquí como no hay dinero, uno sin dinero no sale. Sí, porque con dinero es donde uno puede ir a andar y todo, pero sin dinero no sé. Así es. Entonces, así no sale. Mira, nunca me imaginé que doña Rosa me iba a decir que iba a ir usted. Pues me alegro. Pues no va a decir el mero día. Oye, Pablo, que ya me desanimé. No, no. Mire pues. Vamos a ir, yo la voy a pasar traiendo mi camioncito. Aquí nos vamos a ir, salimos por Tiquizate, como eso es en Retauleu. Es Cabalen, está para agarrar para arreo y está para, bueno, está para agarrar rumbo hacia, bueno, no es Nichela, así adelantito en una esquinita está ese parque acuático. Entonces yo de venir, Mari, como la entrada ya es a las 9 de la mañana. Y para llegar de aquí para allá, bien que se hace sus dos horas, uno, porque no hay trabajo. Entonces tendríamos que pasar aquí. A la 5. Tipo 5 y medio o máximo 6 de la mañana. Para no ir muy rápido, porque cuanto más rápido va uno, pues arriesga uno que es un accidente. Pero por mí no tenga pena, yo manejo a paso de tortugas de un nec. 80 mil y un. Ya, me pasan otros a la parque. Ya, adiós, que les vaya bien. Digo, pero yo tengo que llegar algún día. Les digo, ya. Y Mari sentadita. Tranquilo. Entonces, vamos a quedar así. Nos llevamos a Doña Rosa, a Rosita y a Jenny. Para ella, si me imagino que van a querer nadar ahí, además. Algo que sea pachito. A una azulicra o algo, porque sí, esas son reglas que no dejan bañar. Si me llevan azulicra deslizable. Por ejemplo, nosotros los varones no podemos llevar calzonetas de esas de gabardina. Tienen que ser de nylon. Para que ellos, si uno se quede. Y que ahí la mayoría que usan el ropa de cera para reparar. Si no le viene el otro encima, le van a hacer un paio. Bueno, vamos a dejar este video por acá. Y pues eso es lo que tenía que decirles a ellos. Y qué bueno que ya tenemos la buena noticia de que el sábado se va Doña Rosa. Y las niñas con nosotros a Xocomil. Eso es regalo porque ustedes ya vieron de que sí. Están aprendiendo. Imagínense si yo les he hecho la prueba. Y como dice ahí, la M con la A. ¡Pah! Me hubieran dicho. Hijo, no saben nada. Me hubieran dicho y no hubiera premio. No hubiera nada. Pero, gracias a Dios. Ya está visto que ya puede. Así que nos vemos en el próximo video. Y vamos a hacer algo muy especial acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!